Música Mamá yo quiero saber de donde son los cantantes Que los encuentro galante y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? ¡Ay mamá! Serán de La Habana, serán de Santiago Tierra soberana, son de La Loma Y cantan en llano Vamos a ver, ¿cómo no? Mamá yo quiero saber de donde son los cantantes Que los encuentro galante y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? ¡Ay mamá! Serán de La Habana, de mi Santiago Tierra soberana, son de La Loma Y cantan en llano Vamos a ver, ¿cómo no? Mamá yo son de La Loma Mamá yo cantan en llano Mamá yo son de La Loma Mamá yo cantan en llano Son de La Loma Que andan en llano Son de La Loma Mamá yo cantan en llano El día que yo nací, que planeta reinaría, el día que yo nací, que planeta reinaría Por donde quiera que voy, que buena estrella me guía Sombrera Loma, canta en el llano, sombrera Loma, mamá, yo canta en el llano Mi mamá me dijo a mí, que cantara y que gozara, ignora, me dijo a mí Que cantara y que gozara, pero que no me metiera en camisas de once varas Sombrera Loma, canta en el llano, sombrera Loma, mamá, yo canta en el llano Yo tengo una mala maña, que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña, que a mí misma me da pena Yo me acuesto en mi cama, y amanezco en cama ajena Son de la Loma, canta en el llano, son de la Loma, mamá, yo canta en el llano ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, de mi Santiago, tierra soberana Son de la Loma, y cantan en el llano, vamos a ver, cómo no Son de la Loma, cantan en el llano 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 Son de la Loma